Festejamos la cultura. En mayo te invitamos a participar de las actividades y festejos por el 150 aniversario del partido. Viernes 15, 19 horas, concierto de música argentina. Pablo Bernar presenta Antología Musical en Biblioteca Sarmiento. Sábado 16, 21 horas, obra de teatro Las Inútiles en el Ateneo Cultural. Sumate a los festejos por el 150 aniversario. Gobierno Municipal Lincoln. Sábado 16, 21 horas, obra de teatro Las Inútiles en el Ateneo Cultural.